Hola a todos y bienvenidos a otra edición de Tomate20, el canal donde nos pensamos en los juegos de rol y hablamos un poco de esto que es lo que tanto nos gusta, este hobby que nos apasiona. Mi nombre es Fede y me acompaña en este momento Diego, el máster de noche de rol. Ahí está Diego, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, es un gusto Fede estar acá con ustedes y bueno, para contarles un poco del programa y de todo, lo que ustedes quieran, acá estoy. Sí, perfecto. En instantes nomás vamos a estar hablando de este nuevo proyecto, Noche de Rol. No se olviden obviamente de hacer todas las preguntas que quieran, que además de las que voy a hacer yo, que tengo preparadas, tenemos por supuesto todo lo que ustedes quieran preguntarle a Diego sobre Noche de Rol acá en el chat. Vamos rápidamente con los avisos parroquiales, así no les sacamos tiempo a la entrevista. Les recordamos que somos afiliados de Heroforge, Heroforge es una página donde ustedes pueden hacer sus propias miniaturas 3D con un montón de razas, vestimentas, armas, objetos para ponerle a su miniatura y pueden o mandarla a imprimir a Estados Unidos y que se las traigan, que es un poco caro, o pagar para descargar solamente el archivo STL y mandárselo a imprimir a su impresor 3D de confianza, que es lo que recomendamos para quienes estamos acá en Sudamérica porque el envío sale a veces más caro que la propia miniatura. Si entran a ese link que les estamos tirando ahora en el chat y deciden hacer algún tipo de compra en Heroforge, Tomate se lleva una muy pequeña, pero en fin, algo, participación que ayuda por supuesto a mantener el canal y si pueden ayudar a nosotros, por supuesto, que nos permite seguir generando contenido de ese que les gusta. Aprovecho para dar las gracias a Cthulhu por el comentario sobre el taller de terror, nos alegra que te haya gustado, lo estuvimos preparando bastante, estuvimos leyendo papers sobre terror para poder hacer ese taller, así que da gusto que les haya gustado. El miércoles que viene tenemos una charla con una arqueóloga, lo vamos a anunciar en Instagram en breve, vamos a hablar con una arqueóloga chilena, Francesca se llama, sobre todo lo que es los puntos de contacto entre arqueología y rol, ciudades perdidas, objetos, reliquias, etc. ¿Qué se puede aprender de la arqueología para llevar a tu mesa del otro lado? Luego, recuerden que el domingo que viene vamos a estar masteriando en el canal de Reroll Monterrey una partida de médula, el RPG que están por sacar los amigos de Reroll, poner a la venta, las reglas gratuitas de inicio rápido las pueden descargar fácilmente si buscan médula RPG reglas, las pueden probar, y vamos a tener una partida, un one shot, donde va a haber una especie de inspiración, si se quiere, en los cuentos de Jorge Luis Borges, en una Buenos Aires del 1940-1950, con quizás algunos viajes interdimensionales o temporales, para quienes conozcan la leyenda urbana del hombre de Taured, pueden llegar a gustarles eso. Y finalmente, el último anuncio, el 23 ya lo anunciamos, y por cierto, les mando un saludo por los cuadritos, porque están buenísimos, vamos a tener un evento presencial en el Refugio Store, ahí vamos a tener una mesa introductoria de la Liga de Aventuras, como vamos a sacar también el 6 de mayo en la Casona de Humahuaca, todavía están a tiempo, si quieren, de anotarse, la verdad que esta está muy llena, pero si quieren, mándenos un mensaje y los ponemos en reserva, para ver si alguien a último momento se baja, de que puedan venir y jugar, es totalmente apto a principiantes. Dicho eso, estamos acá con Diego, de Noche de Rol, vamos a hablar sobre este nuevo proyecto, pero tenemos preparado un videito, porque estuvimos en los estudios, y entrevistando a algunos de los jugadores. ¿Te parece el hito si pasamos este video, productor, señor productor? Estos son los estudios de Global Squad, acá podemos ver lo que en un ratito nomás va a ser la mesa donde van a estar roleando esta aventura, la que mástería Diego, que en breve vamos a tener en nuestro canal, y ya tenemos por ejemplo la pantalla del máster, el lugar que se va a convertir dentro de poco, en el centro de todas estas nuevas aventuras, de esta nueva propuesta argentina, pero también latinoamericana. Un intento de lograr una experiencia rolera diferente, que se sienta como se siente estar de tu lado, cuando estás en una mesa roleando. Ahora vamos a entrevistar a algunos de los jugadores. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian López, soy el hermano del DM, Diego, así fue como arrancamos a jugar juntos, una tarde, inclusive antes de la pandemia, viene Diego y me dice, che, mirá, voy a arrancar una mesa de rol, no sé si querés venir a jugar, era la primera vez que yo jugaba, no sabía ni de qué era, yo como me copo todo lo que me dice Diego, dije, voy de una, no hay problema. Y fui, y la verdad estuvo buenísimo, y pasó así ya una campaña de tres años entera, que jugamos juntos, estamos arrancando otra campaña, que también ya lleva años, la pandemia no nos paró, seguimos jugando online, o sea, nos encanta jugar esto. Y bueno, nada, acá estamos con este proyecto, tengo 24 años, soy estudiante de la Facultad Lenguas Vivas, estudio traductorado de alemán, mi personaje se llama Inil, es un semielfo que tiene 27 años, es un paladín, y nada, lo van a ver al principio que va a ser como el guardián del grupo, eso lo quería jugar más o menos así, que los defienda, que los proteja, que los una, que esté con ellos constantemente, y nada, obviamente lo que no le va a gustar van a ser todos los no muertos, la injusticia, la gente que miente, todo esto, va a ser bastante inocente, quizás tenga algunas escenas medio que lo tomen medio, ¿cómo se está? Y Inil quizás, en algún momento es un personaje muy ingenuo, espero que se dé una situación bastante divertida, y que la pasen muy bien viendo nuestro stream. Hola, mi nombre es Sofía Llabra, yo voy a estar jugando e interpretando a Ilia. Empecé a jugar cuando tenía 7 años, un amigo de la familia nos invitó a mí, a mi hermano mayor, y desde entonces estuve obsesionada con los dados y con los juegos de rol en general. Durante la pandemia me creé un canal de YouTube, que subí un par de videos, todavía no lo pude continuar, pero estuve intentando durante ya un tiempo empezar a hacer contenido relacionado al rol, porque me marcó mucho a lo largo de mi vida, y quería transmitirlo, quería que sea un hobby que más gente tenga acceso a conocer, y a sacarse los prejuicios que tienen sobre gente friki jugando, y que lo vean como algo que también pueden incorporar. A Ilia básicamente le estoy haciendo un resumen de todas las historias que vivió, y la estoy trayendo a la pantalla, por así decirlo, con la idea de honrar todos esos años que pasé jugándola. Ilia es un personaje que fue muy, pero muy idealista, siempre quiso explorar y vivir aventuras, pero en mi mes anterior nuestro DM nos puso contra las cuerdas y nos cambió el alineamiento, por tanto tuvo una historia muy oscura en contraposición de cómo originalmente iba a ser el personaje. Es por eso que me entusiasma mucho poderle dar a ese personaje la historia que siempre buscó desde un comienzo, y darle un arco de redención. Van a ver que Ilia es muy pesimista y muy fatalista, pero al mismo tiempo muy inocente, y al mismo tiempo tiene momentos donde se nota que nunca salió de su reino y pequeños lugares contados. No conoce a las criaturas, no conoce a la gente, y creo que es muy interesante ver el desarrollo que va a tener a lo largo de la partida. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carolina. Yo actualmente trabajo como PR de Bandai Namco en una agencia de acá, y lo que más me gusta a mí en realidad es el dibujo. Pero bueno, algún día mis sueños van a ser cumplidos, quiero pensar. Bueno, y yo lo que estoy haciendo acá en Noche de Rally es interpretar a un personaje muy particular que se llama Notus, y es un bardo, es un que nace de aire, que es su padre, es un de Jim, que es una entidad extraplanar. Bueno, y lo que tiene de especial es que habla todo así, todo muy lento, quiere venderte cosas, lo hace, mucha carisma, mucha pose, y eso es lo que yo quiero hacer en Noche de Rally. Espero que les guste, que les entretenga, porque para eso estoy, para entretener con Notus o como Carolina. Muy bien, estamos entonces acá, acabamos de ver el billeto de las presentaciones de nada más tres de los jugadores, que hay más en la mesa. Pero, Diego, te hago la pregunta obligada. ¿Qué es Noche de Rally? ¿Dónde los podemos encontrar? Empecemos por ahí. Bueno, Noche de Rally nos pueden encontrar en nochederoll.co o directamente en Twitch, Noche de Rally, todo junto. Es un programa dedicado al rol donde jugamos en vivo Dungeons & Dragons. Esa es la premisa, es un grupo de amigos que juega Dungeons & Dragons en vivo, nada más. Lo quisimos mantener completamente simple. Está inspirado en un programa, por eso siempre digo inspirado, o sea, uno siempre tiene como al monstruo al lado de que es muy difícil compararse, ¿no? Absolutamente. En producción, en términos de cantidad de gente que hay metida en el proyecto, ¿no? Con Critical Role, que la verdad nos encanta el programa y nos gusta, nada, de corazón. Entonces, tratamos de traer a Latinoamérica una versión donde tenga la mayor cantidad de producción posible, donde puedan escuchar con un buen audio, con una buena imagen, con un estudio producido, con diferentes props, miniaturas. Y que tengan esa cierta calidad en la transmisión y hacerlo para toda Latinoamérica. En idioma nativo, yo sé que algunos me dicen del acento, yo soy argentino y se me nota con varias cosas y tengo que ir trabajando un poquitito más en palabras más neutrales, capaz no tan argentino, digamos. Claro. Pero bueno, Noche de Roles es en base a eso, es un grupo de amigos jugando Dungeons & Dragons en vivo, con las tiradas en vivo, sin ningún tipo de guión, donde es en los momentos que los jugadores suelen hacer algo improvisado, como sea, se tiene que improvisar, donde el máster se preocupa en preparar la sesión y construir el mundo y preparar las cosas de antemano siempre. Y bueno, es algo que siempre me pareció de que se tenía que difundir, ¿no? Porque Dungeons & Dragons es algo que me pasó, yo antes trabajaba en videojuegos, había trabajado en Riot Games, en Garena, en otra compañía que se llama Ankama. Y siempre en esa época, cuando yo me metí en esto, en el año 2009 era, empecé a trabajar en la primera, siempre pasaba de que Latinoamérica estaba un paso atrás del resto del mundo. Era como que todos los videojuegos estaban por todos lados y Latinoamérica era como el chico olvidado que nos tenían como ciudadanos de segunda, donde era todo para nosotros lo que resta. Ni siquiera había juegos que los localicen en español, ni se gastaban. Entonces era como toda esa sensación de injusticia de decir, ¿por qué todo para Europa y para Estados Unidos y nada para nosotros? Y ahora me pasó lo mismo con este tema del rol. ¿Por qué? Yo, por ejemplo, viví en Europa, en Estados Unidos, incluso en México y Chile, donde veía que hay más cosas para conseguir de merchandising, de manuales, de miniatura, de un montón de cosas. Yo he ido a tiendas enormes afuera, que la verdad siento mucha envidia de que en Latinoamérica no tenemos esas cosas. Y dije, bueno, ¿qué puedo hacer para agarrar y para tratar de difundir un poco la cultura del rol, de cómo se juega? Que alguien diga, quiero meterme a jugar rol, pero ¿cómo se hace? Bueno, ahí tienen un programa de cero, cómo es que es una sesión de rol. Y como, yendo justamente a esto que contás, digo, ¿cómo surge Noche de Rol? Vos tuviste siempre esta inquietud, esta crítica, este sentimiento de que había que hacer algo más, algo diferente. ¿Cuándo se te prendió la lamparita de Noche de Rol? Mirá, se me prendió alrededor de, vamos a decir, octubre, noviembre, donde yo ya estaba cómodo con un grupo de personas que conocía, que estábamos jugando y que me gustaba cómo se daba la dinámica, me gustaba cómo se estaba dando todo, y empecé a pensar ya en producción. Empecé a ver cámaras, micrófonos, estudio, ver cómo hacerlo realidad, ¿no? Y de ahí empiezo a maquinar, a maquinar, a maquinar, a pulir detalles a cómo sería, en qué año se desarrollaría, cuál es el setting, cuántas personas serían en la mesa, cómo es en términos de producción, qué cámaras vamos a usar, qué micrófonos, en qué lugar. Y ahí es donde también, creo que en enero, en febrero, en febrero surge un contacto con Global Swats, que es donde estamos hoy en día grabando el estudio que ustedes visitaron. Claro. Y dio la casualidad de que, bueno, tenían un lugar que era adecuado, que se adecuaba en un montón de cosas a lo que buscábamos, y bueno, ahí surge como la definición final de cómo iba a ser. Hicimos varias pruebas de cámaras, varias pruebas de micrófono, por eso se quería lograr una calidad alta desde un comienzo, ¿no? Yo creo que el primer programa igual, teniendo un poco de autocrítica, el tema de micrófonos había que mejorarlo todavía, darle, incluso ahora. Pero en la segunda sesión le tuvimos que hacer varios tweaks ahí a los micrófonos. Es habitual, cualquiera que trabaje en medios o que esté del otro lado sabe que siempre hay detalles para corregir cuando se empieza un proyecto nuevo y no es nada que no vayan a superar, obviamente, a medida que vayan pudiendo corregir cada vez las cosas más pequeñas. Eso no me cabe ninguna duda porque hemos visto, hemos ido con Lito, que ustedes no lo ven, pero está del otro lado produciendo esto y puedo dar fe como alguien que ha trabajado en medios, en la radio particularmente, de que está muy bien armado el estudio de Global Squats donde están emitiendo los muchachos. Y yendo justamente a esto, porque lo que vimos es algo diferente a lo que estamos acostumbrados. En tus palabras, Diego, ¿qué es lo que diferencia o el factor diferencial de Noche de Roll comparado a otros canales que hacen otras cosas en este medio? Mira, lo que nosotros nos queremos diferenciar es que nosotros queremos plantear cómo se juega en una mesa de rol entre amigos en el día a día. O sea, cómo es cuando uno se junta en una casa a jugar rol con otros. Porque ahora por el tema de la pandemia o por un tema de a veces que los amigos están muy separados o alguien se muda al exterior, están jugando por cámara, ¿no? Por cámara, en un tablero virtual, donde se juegan, por ejemplo, en plataformas como Roll20 o cosas así, donde uno tiene otro tipo de experiencia. Por eso en Noche de Roll nosotros queríamos dar la experiencia directa de cómo es una mesa de rol cuando se juega con amigos en la casa de uno. Acá, bueno, tenemos un estudio donde lo hace un poco más confortable y un poco más pulido de lo que es el producto final, ¿no? Claro. La experiencia que se quiere dar. Nos faltan solamente los snacks en el medio para agarrar y para... Absolutamente, que ya llegarán, ya llegarán. Es un buen momento también para decirle que quienes quieran apoyar a Noche de Roll por lo menos podrían empezar a mandar cosas para que morfen, ¿no? Digo, no estaría mal que haya, aunque sea, unos sanguchitos. Pero lo pensamos. Lo que pasa es que también estamos pensando, estamos con la Coca-Cola, se nos derrama un vaso de Coca-Cola, los cheddar arriba del tablero. Si querés dar la experiencia genuina, son problemas que un máster en una mesa de verdad tiene que enfrentar. No es solamente pensar en una campaña, sino también qué hacer si alguien te destroza un manual tirándole Coca. No lo matás, no lo matás. Pero yendo a una de las cosas que, bueno, evidentemente, ¿no? Pregunta obligada porque es lo que más lo diferencia. Ustedes están en un estudio. ¿Cómo fue ese proceso de ponerse en contacto con Global Squads? ¿Cómo se dio? ¿Es un arreglo que tienen de a ver si la pegan? ¿Es un arreglo en el que ustedes están poniendo plata? No es algo mágico, ¿eh? Nos conocemos hace mucho tiempo. Y estamos trabajando en otro proyecto como socios. Así que directamente es un arreglo con ellos y no fue algo tan intrincado. Así que... Ustedes tenían un víctulo... Muchos, muchos años de cuando yo trabajaba en Riot Games para League of Legends y justo nos habíamos puesto en contacto ahí. Después con otra plataforma. Y quedó la relación y la verdad nos vino muy bien. Se adecuaba a todo lo que estábamos buscando. Así que surgió. Pero la verdad y muy contentos, ¿eh? Muy contentos porque la verdad las pilas que le meten y cómo nos tratan son un lujo. Claro, porque también le contamos a la gente, ¿no? Que aparte de los jugadores, aparte de Diego como máster, hay un equipo de producción detrás. Nosotros pudimos verlo, ¿no? Digo, hay gente controlando desde la consola, ¿no? No es... A veces uno piensa, quizás acostumbrado al tipo de streams que comentaba Diego recién, como nos sucede a nosotros cuando streameamos, por ejemplo, las partidas que a veces hacemos de tomate, que son solamente la gente que ves. Pero no, hay más gente detrás, ¿no? Y esto siempre es bueno recalcarlo y el trabajo que ponen, ¿no? Que a veces queda como en un segundo plano, ¿no? Pero que es indispensable. Diego, si te parece, tengo una pregunta, ¿no? Que es, yendo un poco al fondo, ¿no? De lo que vos planteás como objetivo o sana ambición, ¿no? De Noche de Roll, que es esto de hacer, de difundir el rol, ¿no? Que es un poco la idea, ¿no? Y uno no puede dejar de preguntarse, es el karma en el que pensamos todo el tiempo, quienes tratamos, ¿no? Desde distintos lugares de difundir el rol, ¿no? Pero, ¿cómo hace uno para enfrentar el desconocimiento? Que es principalmente el gran tema, ¿no? Porque vos, perfecto, ¿no? Tu estrategia hasta ahora, la que nos han contado, ¿no? Es lo que los diferencia. Esta es una partida tal cual está en la mesa. Mirá, así se siente estar en una mesa. Hacemos jodas, tiramos dado de verdad, capaz comemos un snack, ¿no? Digo, el máster está enfrente tuyo con la hoja de personaje tirando con, perdón, con la pantalla de máster tirando atrás de ella, ¿no? Pero, frente a esto, ¿no? Digo, ustedes difunden, alguien llega a ustedes a través de los distintos medios en los que ustedes hacen difundir el canal y no sabe lo que es el rol. ¿Cómo da ese paso, noche de rol, no? De, ok, vos que estás viendo esto, bueno, esto es lo que estamos haciendo. Esto es lo que estamos jugando. ¿Cuál es tu idea en ese sentido, no? Capaz todavía no tuvieron tiempo porque recién están empezando, ¿no? Pero es a eso a lo que va la pregunta. Mirá, yo creo que el hacer cápsulas de explicando el juego es algo que nos reclamaron, es algo que tenemos en mente. Yo creo que hay un montón de gente que lo está haciendo muy bien hoy en día, ¿no? Creo que haya una falencia realmente en eso. Entonces, por eso no atacamos directamente en un comienzo. Yo creo que hay un montón de canales de YouTube hoy en día en español, en idioma latinoamericano en general, o sea, de México, de Chile, de diferentes países, que lo están explicando muy bien, entonces como que no notamos una falencia directa en términos de quiero explicar cómo se juega o cómo inicio o cómo hago una hoja de personajes. Creo que está muy bien eso. Eventualmente no es algo que descarte, pero como que no vimos la necesidad inmediata. Totalmente. Entonces, yo creo que Noche de Roll plantea cómo es el juego con un grupo de amigos, cómo es una sesión promedio, de cómo es la interacción, de cómo empieza, de cómo se tiran los dados, cómo se mueven las fichas, cómo es la dinámica del pase uno a otro, cómo es el trabajo del máster. Y después, bueno, eventualmente yo creo que vamos a incurrir en alguna que otra cápsula que habrá que ver con el estudio, cómo la filmamos, cómo hacemos, pero sería algo que no es en vivo. Totalmente. Que es ya pregrabado, como un videito más, tipo cápsula para YouTube, como hicimos con la presentación de los personajes. Claro. Donde se graba con un micrófono o algo, se graban algunas tiradas de dados, algunas cosas, y se da como una introducción rápida, ¿no? Pero yo creo que igual el objetivo nuestro no es tanto te enseño a jugar Roll, sino cómo te muestro cómo se juega Roll. Absolutamente. Si quieres aprender y te dieron ganas, podés agarrar y tener un montón de canales que son grandiosos. No quiero agarrar y hacer diferencia de tirarle chivo alguno, pero pueden buscar y van a encontrar cosas muy buenas en Latinoamérica. Hay excelente calidad en ese sentido, sin ninguna duda. ¿Sabes, Diego? Recién mencionabas, obviamente, y lo has repetido varias veces, ¿no? Al grupo de amigos que está roleando. Tenemos a, creo que por lo menos dos de sus jugadores acá. Uno que reconozco enseguida, que lo tengo acá inmediatamente en el chat. Es Kocher Gamer, que por cierto está pidiendo que cuando manden snacks, manden cosas veganas, porque él es vegano. Así que, y me parece perfecto. Digo, votamos ahí a favor de eso, de que cubran todas las distintas dietas que pueda haber, ¿no? Este, volviendo al grupo de amigos, ¿cómo se eligió, cómo se formó este grupo de jugadores que tienen hoy en Noche de Rock? Mira, hay una parte del grupo que venimos jugando desde hace mucho tiempo. Empezamos a jugar incluso, no me atrevo a decir la época, pero yo estoy como, yo juego desde los 18 años. Ahora tengo 38. Empecé a jugar de segunda edición. Bueno, el primer acercamiento con el grupo fue como en el año 2014. Después tuvimos gente que se agregó, gente que salió, etcétera. Pero un grupo sólido que estamos teniendo con cuatro de los jugadores de hace rato, hace como años. O sea, como te diga, cinco o seis años. Y personas nuevas que se agregaron, que la última que se ha agregado es Caro, que ahora está encarnando a Notus. Y juega con nosotros todos los viernes en mi casa. Y después, justo hablando de Coyer Gamer, que es Eric, y vino también Sofi, que se unieron a nosotros para el programa. Entonces, con ellos jugamos una vez por semana, con el resto son dos veces por semana. ¿Campañas en el mismo mundo? Es en el mismo mundo. Es en el mismo mundo. Sí, yo vengo dirigiendo en este mundo desde el año 2014. ¿Creado por vos el mundo, Diego? Sí. Es un mundo basado en el panteón de Forgotten Realms. Ah. Pero toda la parte de ciudades, toda la parte de incluso nuevas deidades y nuevos eventos que suceden, es todo un mundo 100% lo que se llama hecho en casa o homebrew, el que es completamente mío. De hecho, y le doy tiempo a Lito, si podemos, tenemos fotos, creo que entre ellas, incluso hay algunas de los mapas, si querés ir pasándolas mientras tanto, mientras seguimos hablando. Este, ahora, yendo a esto, ¿no? ¿Cómo esta parte, es una parte grande, ¿no? Para lo que vendrían a ser mesas presenciales, si se quiere, ¿no? Generalmente, incluso cuando se habla de tamaños recomendados, se habla de menos. Sin embargo, ¿no? Y esto es observación, puede estar en desacuerdo, digo, lo adelanto. En los streams se nos suele dar esto, ¿no? De que tenemos mesas quizás más grandes. ¿Hubo algún tipo de, o sea, o consideraron este tema de cuál iba a ser el tamaño, qué tuvieron en cuenta, por qué se decidieron ir por esta cantidad de jugadores de alrededor de 6, si no me equivoco, ¿no? ¿Son los jugadores? 6 jugadores. Sí. Mirá, probablemente coincidimos, pero para mí una mesa ideal es entre 4 y 5 jugadores. Prefiero 5, pero porque me da un poquito más de variedad de clases, un poquito más de variedad de interacciones, es interesante. De a 4, capaz se desarrollan más las historias individuales porque el máster puede dedicar más cantidad de tiempo a el jugador individual. Pero en términos de show me parece también más interesante el que haya 6 jugadores. Se podrían haber dado más, pero ya me parecía medio caótico. Me parecía interesante por la variedad de clases, la variedad de razas, la variedad de personas humanas diferentes que pueda haber en una mesa y que todos puedan agarrar y poder sentirse identificados con alguien, que tengan más variedad, etc. Entonces me parecía muy interesante más de ese lado. Incluso yo te diría que la única parte negativa de una mesa de 6 jugadores o de más es en términos de combate. Puede ser que un jugador, cuando termina un turno, pase demasiado tiempo entre los otros 5 jugadores y los enemigos para que le toque de nuevo. Totalmente. Entonces, más de 6 tenía ese problema. Dije, prefiero que seamos 6. También pasa mucho en las mesas de roles, solo tienen que entender todos, de que la vida misma pasa. Entonces, hay jugadores que un día van a tener un viaje, un día van a tener el cumpleaños de alguno de sus padres o de alguna persona muy importante, o un aniversario o algo sumamente importante para mí, o enfermarse simplemente, o un viaje, algo de trabajo. Fuera de esas cosas, como casi adicto al rol, te puedo decir, son como las cosas permitidas por las que se puede suspender o faltar a una sesión. Claro. ¿No es un amigo de tus manos derechas o no es un familiar directo como que te diga mi papá? Si es un tío, ya te digo, bueno, no hay que decirte a tu tío que el rol es rol. Sí, absolutamente. Diego, nunca uno trata de tirarse flores a sí mismo, así que permítime que se las tire a ustedes. No hay ninguna duda de que su comienzo acá en Twitch fue, por lo menos para lo que es el rol, me animaría a decir, latinoamericano. Y incluso creo que, comparado con España también, tuvieron quizás uno de los comienzos, ya sé que se van solamente dos capítulos, ¿no? Pero digo, uno de los comienzos más exitosos en cantidad de audiencia en Twitch. Obviamente, siempre la primera sesión es la que genera más expectativa, ¿no? Tuvieron más gente, tuvieron, si no me equivoco, llegaron a tener picos de 250, corregime si fue más. Pero incluso, sí. Sí, tuvimos picos de 450. Tremendo, mirá. Y un promedio de 205. Perfecto, fantástico. Entonces, todavía más, ¿no?, de lo que estaba diciendo. Y incluso en la última sesión tienen un promedio que está muy, muy por arriba del resto de los canales roleros que están acá en Twitch. Sin duda alguna, ¿no?, para lo que es, por lo menos, la media, se puede calificar de un éxito su inicio. ¿A qué le atribuyen un éxito tan notable? O sea, ya incluso en sus comienzos, ¿no? Mirá, yo no creo que, para mí no existe la magia. O sea, esto es simplemente un tema de agarrar y de ponerle ganas y de dedicarle tiempo. Y yo, por ejemplo, decidí dejar de lado otros trabajos, otros proyectos para dedicarme de lleno a esto. Sí. Yo trabajé durante mucho tiempo para, como decía, para Radio Games, para Garena y para otras compañías conocidas en cosas de redes sociales, en campañas de promoción, en campañas de calentamiento, vamos a decirle, cuando se lanza un nuevo producto. Yo lo que hice fue utilizar las cosas que vine aprendiendo, ¿no? Porque uno aprende todo el tiempo cosas en estas empresas, sobre todo, que son fantásticas. O sea, yo hoy en día me llevo, por ejemplo, un recuerdo que los tengo acá en mi corazón a la gente de Riot, que gran parte de lo que soy y de las cosas que aprendí fueron con ellos. Entonces, todo ese tema de producción, todo el tema de cómo lanzar una campaña, de empezar a postear cosas, en qué momento, y cómo empezás a calentar de a poco, y decir, se viene, y cómo lo empezás a difundir. Y todo eso fue parte de aprendizaje, ¿no? Claro. Entonces, todo eso sumado a una buena producción y sumado a que creo que se desenvolvieron muy bien todas las personas que integramos al proyecto, desde las personas de producción, de broadcast, de todo el talento que hay en cámara que están jugando ahí con nosotros. Toda esa parte creo que fue todo un conjunto, ¿no? O sea, entonces digo, para mí lo único que no creo es en la magia. O sea, que esto no fue algo que sí que de suerte pasó, sino que se trabajó muchísimo y creo que se notó. Y ahora me parece que lo primero que hay que hacer es como, bueno, si lo quiero catalogar de éxito, para mí estamos muy lejos de llegar a lo que me gustaría. Todavía tenemos que mejorar muchísimo. ¿Qué es lo que te gustaría, Diego? Lo que me gustaría, yo siempre apunto, para mí hay que apuntar al cielo. Tenemos que tener una producción al nivel de, me encantaría, al nivel de Critical Role. O sea, quiero agarrar y el día de mañana tener una mesa cuadrada perfecta donde el encuadre sea perfecto con los tres jugadores de un lado, o cuatro, y cuatro del otro. Yo estoy estudiando actuación de voz, tomo el ejemplo de Matt Mercer, por decirlo de algún modo, para mezclarlo con mi estilo de dirección de un juego y poder agarrar y aumentar por ese lado. Me quiero ver también el tema de la producción, de que hoy en día somos unas tres personas fuera de la producción. Me gustaría que haya más cosas, como que haya un community manager que esté en el momento de que están todos interactuando, de que podamos tener diferentes acuerdos en Latinoamérica para armar sorteos con toda la región. También tener algunos, ojalá acercarme a la gente de Wizards para agarrar y para que nos estén también apoyando de algún modo. Que no hace falta que nos envíen ninguna merchandising o camiseta, sino simplemente apoyarnos desde el lado de sus redes, desde que se sepa de que estamos haciendo esto. Creo que hay un montón de puntos también de cámaras, de iluminación. Hay muchas cosas que se podría mejorar, incluso desde las miniaturas y la cámara que le está apuntando, los tableros. Ya estoy trabajando mucho en lo que es la producción de los escenarios que voy armando. Porque a mí lo que me gusta hacer, que es la verdad que es muy difícil hoy en día, me gusta que los jugadores tengan como varias elecciones todo el tiempo de a dónde ir y de qué hacer. Entonces, de a momentos yo tengo diseñados una enorme cantidad de mazmorras y de eventos y de cosas que pueden pasar. Y en el momento de que ellos las activan, tenerlo ahí. O si no, improvisarlo. Pero es muy difícil, de repente, si se meten, yo tendría que tener 5 o 6 mazmorras o lugares preparados, prearmados en un tablero cerca mío. Cuando ellos agarran y dicen, ah, voy a ir al punto X. Y tener ahí armado todo, ya con todas las props puestas, todo. Bien lindo el escenario. Es difícil. Es difícil, entonces. Quiero ver cómo se puede ir logrando todo ese tipo de cosas. De los detalles hasta los detalles más grandes, como cámaras, micrófonos, temas de cómo nos vemos en la cámara, todo. Pero justamente hablando de esas dificultades, ¿no? Varias veces nombraste como la comparación ineludible, más allá de que, obviamente, Noche de Roll tiene sus propios factores y no busca ser una imitación, ¿no? Pero nombraste como vara, como guía, como inspiración, ¿no? Inspiración fue la palabra justa que usaste, ¿no? A Critical Role. Y Critical Role, obviamente, aparte de darse en idioma inglés, que sabemos que a nivel difusión es una ventaja enorme, se dio, bueno, fueron los primeros que pegaron, más allá de que había otros Twitch, otros streams de Roll antes, fueron los primeros que la pegaron en serio, obviamente, por una combinación de talento, tiempo, difusión, etcétera, todo lo que nombraste, ¿no? Que hay que trabajar atrás, ¿no? Y acá mi pregunta va precisamente, ¿no? A viendo tu optimismo, tu ímpetu y el apuntar alto, que es lo que nos recomiendan a todos, ¿no? Siempre, obviamente, bueno, después para bajar la puntería está la vida, pero uno siempre trata de hacer lo mejor que puede en todo momento, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos, no? Porque, evidentemente, hay muchas condiciones que Critical Role tuvo, ¿no? ¿Hay espacio, por ejemplo, para, no importa el tamaño, ¿no? Pero digo, para un Critical Role latinoamericano, ¿están dadas las condiciones? Pregunto, por ejemplo, ¿no? Sí, para mí están dadas las condiciones. Lo que pasa es que no está hecha la estructura de difusión. Entonces, las condiciones están, para mí, hay un montón de gente que les apasiona el rol, pero falta de que se haga y de que sea constante y de que sepan que existen y de que sepan que vamos a estar ahí. Porque uno capaz dice, bueno, está este stream o este otro, pero capaz están ahora y después el mes que viene lo cortan porque hubo un tema que no lo podían hacer o un tema de presupuesto o lo que sea. Entonces, quiero que estos sepan que los jueves a la noche se juega el rol. Entonces, es noche de rol y se juega el rol. Entonces, si lo tenemos que cancelar o algo, es porque, ya les digo, me enfermé de gravedad porque he dirigido enfermo y hubo un evento muy importante, como les decía, un cumpleaños, un evento incancelable, un casamiento, algo que sea como de importancia total. Si no, los jueves estoy ahí dirigiendo. Y si alguien tiene que faltar, bueno, se dirige con cinco jugadores, lo cual es completamente decente. O se dirige con cuatro, que también es una muy buena sesión. Totalmente. Y hasta ese entonces, bueno, creo que van a tener un muy buen show de todos modos. También un buen plus, ¿no? Un buen pro de tener, bueno, seis jugadores con las contras que ya nombramos, es también poder seguir la campaña, ¿no? Digo, incluso esto se puede aplicar a las mesas caseras, ¿no? Digo, de poder seguir la campaña, por supuesto, con acuerdo entre los jugadores. Si faltan uno o dos, puedes jugar con cuatro, que es absolutamente razonable. Sí, sí, totalmente. Y es muy buena sesión. De hecho, a mí me pasa que no me gustaría dirigir con solo dos jugadores. He dirigido con solo dos jugadores, pero se dan unas sesiones mucho más personales. Entonces, yo creo que a nivel de show, para mí, tiene que haber cuatro jugadores por lo menos. Totalmente. Y yendo entonces a cerrar un poquito esta idea que veíamos recién, en tu opinión, ¿cuál es el mayor desafío que van a enfrentar para llegar a eso que vos soñás? Que me comentaste esto que vos querés. De todas las cosas que obviamente vos debes pensar un montón, ¿no? Que van a tener que ir enfrentando. ¿Cuál crees que es aquella que más van a tener que ponerle ímpetu o que más van a tener que encontrar viveza o constancia para superar? Para mí es el tema de la cantidad de personas que hoy en día están dispuestas a ver un stream de cuatro horas y media de rol. Claro. Porque tenemos gente que les encanta el rol, pero que dicen, che chicos, todo bien, pero cuatro horas de ver cómo se juega rol en una mesa, es como que necesitas un público muy grande para agarrar y para que el nicho dentro de todo ese público decida quedarse las cuatro horas a ver cómo un grupo de amigos juega en rol. Si bien creo que puede inspirar a mucha gente, que puede cumplir con el objetivo de, vi a esta gente jugar, sé que no es tan difícil, puedo seguir el ejemplo, puedo ver cómo lo hacen, en qué se equivocan, y me gustaría hacerlo en mi casa, en mi mesa, bárbaro, ya está, objetivo cumplido. Pero si decimos, en términos de audiencia, de crecer, es bueno, cómo agarrar y cómo ser lo suficientemente constante y difundirlo lo suficiente para que se pueda encontrar un público fijo de personas en Latinoamérica que estén dispuestas a ver a un grupo de amigos jugar rol durante cuatro horas. Claro, claro, gran dificultad de muchos. Sí, lo vemos, lo vemos porque fíjate que en el primero, yo les decía, en el primero hubo un pico de 450 por ahí y un promedio de 200. Ahora en el segundo creo que un promedio de 100, creo que eran 96, algo así. Entonces, hay un grupo de personas que están quedándose, que son como un núcleo, que sí, que son el público, pero hay muchas personas que lo entran, lo ven un rato y después lo sacan. Y eso se refleja en números de YouTube también. Por ejemplo, en YouTube nosotros tenemos alrededor de como 5.000 reproducciones en videos que subimos hace nada. Creo que el domingo o el sábado lo subimos. Ah, no, perdón, el viernes, el viernes. Lo que pasa es que tarda un montón en procesarlo YouTube. Sí, sí, es. Lo subimos el viernes y siempre subimos en viernes a nuestro YouTube, que es Noche de Roll, lo pueden encontrar también ahí. Y lo ven mucha gente. Lo ven mucha gente que es incluso más gente de la que lo ve en Twitch. Entonces, eso te da el indicio. Con la posibilidad de poder pausarlo. No pueden estar. Dedicarnos cuatro horas el jueves, que al otro día tienen que trabajar o lo que sea. En muchos países es temprano. O sea, nosotros lo hacemos a las 7 por un tema de producción, del estudio. Pero a las 7 de la tarde, en México, en Colombia, en Chile, es un poco temprano. Todavía hay gente en el trabajo. Claro. No creo que vean muy bien en el trabajo porque estén viendo Noche de Roller. Claro. Háganlo, pero no le digan a sus jefes. Claro. Para redondear, por último, esta idea y cerrarla. ¿Vos creés entonces que el techo está mucho más arriba en la cantidad de espectadores que pueden tener? Sí, sí, totalmente. Yo les digo, con esta cantidad de espectadores estamos contentísimos. Pero creo que hay que siempre apuntar más alto, tratar de agarrar y ver cómo mejorar, cómo seguir puliendo las cosas, tomar el feedback que nos dice la gente, siempre que lo hagan con respeto y no nos digan lo que sea. Nos pueden mandar mensajes privados, tenemos todas las redes, las estamos leyendo. Todas las cosas que crean que se pueden mejorar son válidas y las vamos a intentar. Así es el modo de crecer. Gran mensaje, de hecho, para cualquiera que esté emprendido, cualquier proyecto creativo en general. Diego, para cerrar, recordanos dónde los podemos encontrar, qué días y lo que vos quieras decir de Noche de Roll. Nos pueden encontrar en Noche de Roll.co, que es nuestra página web, y ahí tienen todas las redes para seguirnos. O los jueves a las 19 horas de Argentina, 17 horas de Chile y, no, perdón, 19 horas de Argentina, 18 horas de Chile, 17 horas de Colombia y México, 23.59, decimos, de España. Nos pueden encontrar, para no decir a las 12, porque si no es el otro día. Es perfecto, no se confunden, está fantástico. Entonces, nos encuentran en Noche de Roll dentro de Twitch. Es twitch.com barra Noche de Roll, todo junto. Impecable. Así que, ahí los veremos. Vamos a seguir con las aventuras de sus jugadores. Muchísimas gracias, Diego, por darnos entrada a esta revista. Es súper interesante ver proyectos que abordan de maneras diferentes a las que estamos acostumbrados. Los juegos de rol, que es este hobby que nos apasiona. Y esperemos que les vaya bien, porque la verdad es eso, ¿no? Que llegue a más gente esto que amamos. Porque, en definitiva, lo hacemos porque, más allá de todo, es lo que nos gusta. Y es un poco muy lindo ese mensaje que dan ustedes de Noche de Roll. Se nota que en las partidas lo disfrutan, que se divierten, que es una de las cosas más importantes para que sea atractivo verlo del otro lado. Del otro lado se ve muy entretenido, que, en definitiva, es un producto de entretenimiento lo que ustedes están haciendo y es entretenido. Así que, de nuestra parte, no solo agradecerte por la entrevista, sino desearles la mejor de las suertes en este proyecto que recién empiece. Esperemos que dure mucho más. Muchísimas gracias. Bueno, bueno. Gracias, Fede, a ustedes por la entrevista. Y, como les dije, están invitados cuando quieran a venir al estudio, a vernos ahí. Totalmente. Que está todo bien. Repetiremos, repetiremos. Y, al resto, muchas gracias por mirar el stream de hoy. Los dejamos con un raid a los amigos de Reroll Monterrey, que están haciendo su test, que ya están por sacar su nuevo juego, Médula RPG. Gran juego, gran juego tipo OSR, con reglas muy sencillas. Y están haciendo partidas temáticas todos los domingos. El domingo que viene, recuerden, tenemos la masteriada por quien les habla. Así que, nada, los dejamos con esos nuestros amigos. Muchas gracias por vernos. Nos vemos, bueno, el miércoles, acá en Tomate 20. Chau, chau. 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 Chau.